Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Now in setup mode. Follow the instructions in your Alexa app. Ready to pair. Go to the Bluetooth settings on your mobile device and choose Amazon Tap-1GV. Connected to Bluetooth. Playing from Galaxy M31. geh-oar-bomb. At the finish of the phone, you can scroll down. There it is. 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 Here the FMVB. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . ¡Suscríbete! ¡Alan! ¡Suscríbete! 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 que se me diga que es la cara por el hombre, pero es la cara, la cara por el hombre. ¡Gracias! 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 ¡Anda! ¡ Stay ahead with Craig! ¡Manage your credit cards all in one place, butlet your bills, stay safe withkung protection and get rewarded on every payment, every single time! ¡Gracias! 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 ¿He sentys nunca enrol? ¡No hará algo recomendable. ¡Aginge para verla allí! ¡Ah, entonces sí! ¡No le sangat ningunes сво 53 men! ¿Las enrol el puente en falbro? ¡No tendo nada buente! ¡No tendemos cuando iriste a la misma ruptura! ¡Soces purifique de que alguien brindan bonito pero para el pacto sin afectosteono. ¡Ok, ok! ¡Gracias, dormen y tengan los cambios en lados duos. ¿Qué es eso? ah 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 mom ah 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 up ah 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 babi, you're about to send you? I'll send you the juice. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ado. Gracias. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.